Con el objetivo de presentar alternativas de servicio en diferentes hoteles a nivel nacional, se inauguró el workshop de la Sociedad de Hoteles en Perú. Por primera vez, los expositores afiliados a la Sociedad de Hoteles en Perú podrán dar a conocer sus servicios de lujo, playa, corporativo, turismo y ecológico. Esta es una oportunidad en que la Sociedad de Hoteles en Perú pone a disposición de decenas de agencias de viajes, operadores de turismo y empresas información de primera mano de los productos que se ofrecen a fin de que se aseguren ventas muy ventajosas para su organización. Excelentes cobertas dentro de este lugar, primero que la relación de fax se ha dado casi un 90%. Tenemos lindos salones de eventos, tenemos salas ejecutivas para los corporativos, tenemos los hoteles adultos en San Isidro y dentro de la cadena tenemos muchos hoteles que están excelentemente ubicados como Odival, que está en el parque de Odival, que es lo mejor que tenemos. Tenemos las cajitas de Colca, que es lo mejor que tenemos en Arequipa. Tenemos con esta Cusco, que está en la avenida El Sol, que es un extraordinario hotel, también corporativo, tenemos a Nisca Puno, que está ubicado a orillas de Odival y Cicaca, que también es una belleza de hotel por el mercado de lugar y de acceso fácil también. Hoy en Pesca Puno es una colección de hoteles a nivel mundial. En Perú tenemos cinco propiedades en total, tenemos Miraflores Parco Hotel, Miraflores Parco Hotel ahorita está en un proceso de remodelación. Vamos a regresar el 16 de abril con un hotel totalmente remodelado. Nuestra propiedad del valle se llama Río Sagrado. El highlight de esta propiedad es que es el único hotel en valle que está a orillas del río. Es un susto básicamente camino por costado del río. Son 21 habitaciones más dos villas. Río Sagrado ha sido totalmente remodelado también. La terminamos el año pasado y hemos incluido en la remodelación una nueva piscina. Y bueno, luego llegando a Cusco Ciudad tenemos dos alternativas con Oriente Express. Tienes el Hotel Monasterio que para nosotros es el hotel de la institución de Cusco. Es nuestro primer hotel y es nuestro hotel más grande. Son 125 habitaciones aquí. Y es un hotel museo, ¿no? Fue un monasterio del siglo XVI que lo hemos convertido en hotel. Y quedarte aquí es básicamente quedarte como en un museo. Estas ofertas las pueden encontrar en su agencia de viaje o en su operador turístico más confiable. ¡Gracias!